Volvió esta dinámica en el contexto epidemiológico del actual rebrote por COVID-19. En las áreas de salud se pesquizan las zonas más vulnerables ante la explosión de contagios a causa del virus SARS-CoV-2. Actualmente, Cienfuegos mantiene activos 173 casos dispersos en todos los municipios donde se trabajan controles de focos asociados a los casos confirmados. Sin embargo, existe una baja percepción de riesgo ante el incremento de los diagnósticos por el nuevo coronavirus. Con la variante Omicron que ya circula en Cienfuegos, lo cierto es que se complejiza el escenario epidemiológico ante la propagación que ya es evidente en las estadísticas que registra la provincia. Lajas, la cabecera municipal y Cumanayagua son los territorios de más alta incidencia en los últimos 15 días, aunque en las instituciones hospitalarias no se reportan casos graves, críticos ni fallecidos, es necesario que todos seamos responsables de los desafíos impuestos por esta situación sanitaria para no llegar al pico pandémico por COVID-19. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.